Continuando con las películas de santo, el enmascarado de plata, nos toca ver el día de hoy a tres de sus más grandes obras, al menos en mi opinión. Tres cintas psicotrónicas que desafían todo lo que conocemos en cuanto a historias comerciales tradicionales, incluso si se trata de santo o de luchadores, pero es por eso mismo que se han consagrado como clásicos inigualables en su género. Estas tres películas fueron producidas por cinematográfica Sotomayor, casa productora propiedad de Jesús Sotomayor Martínez, quien contrató a santo y Blue Demon para tres largometrajes en 1969, siendo estos santo contra Blue Demon en la Atlántida, santo y Blue Demon contra los monstruos, y el mundo de los muertos. Otras películas de Sotomayor incluyen a la nave de los monstruos, el conquistador de la luna, asesinos de la lucha libre, museo del horror, cuatro contra el crimen, y la loba. Las tres cintas que hizo con el santo se convertirían en las últimas producciones cinematográficas que pudo realizar, no se sabe qué hizo después, solo sabemos que murió en el 2009 a la edad de 85 años, pero ha dejado atrás un legado inigualable en el género del terror y ciencia ficción de México. Las dos estrellas de la lucha, santo y el demonio azul, rodaron las tres películas en enero, febrero, y marzo de 1969 en los estudios Churubusco, cada cinta fue filmada en dos semanas, con un descanso de dos semanas entre cada rodaje. Como era de esperarse, no hubo mucho tiempo ni recursos, por lo que los cineastas se veían obligados a recurrir a diferentes métodos para ahorrar tiempo y dinero, usar la noche americana, o sea rodar de día lo que se supone que es de noche, rehusar trajes viejos de monstruos, maquillaje y trajes cutres, y por supuesto, usar escenas de otras películas para extender la duración, o para crear la ilusión de que había más valor de producción del que realmente tenían acceso. Sin embargo, esa era la actitud que se tenía en cuanto a este tipo de cintas, que se vean sus supuestas imperfecciones y elementos baratos, mientras más, mejor, no importaba nada más que hacer un filme disfrutable. La primera de estas producciones fue Santo contra Blue Demon en la Atlántida, estrenada en 1970, que prometía no sólo presentar a estos luchadores juntos por primera vez, al menos en papeles prominentes, sino que también nos prometía un enfrentamiento entre ambos. La película trata sobre cómo el malvado Hugo Olbridge, científico nazi, amenaza con destruir a la Tierra con bombas atómicas si no se cumplen con sus demandas. Santo, el héroe enmascarado, es reclutado para detenerlo, sin embargo, Olbridge secuestra al fiel compañero de Santo, Blue Demon, y le lava el cerebro para que siga sus instrucciones maléficas. Ambos luchadores pelearán entre ellos por el destino de la humanidad. Desde su frenético y despampanante inicio, Santo contra Blue Demon en la Atlántida, se presenta como un filme enteramente de acción y ciencia ficción extremadamente emocionante, con batallas brutales, un tanto crudas pero bien filmadas entre los luchadores, una trama cautivante, y gran cantidad de momentos memorables, explorando la avaricia y búsqueda de poder de los hombres malvados, y su inevitable fracaso ante el bien. Este thriller de espías con naves espaciales y locaciones extravagantes, usa muy bien su soundtrack para adentrarte a su alocado mundo de historieta absurda que resulta encantadora más no poder. Aquí Santo y Blue Demon nos dejan ver más de su relación fuera del ring, y Santo se vuelve el héroe principal al estilo James Bond, debido a que está directamente inspirado en cintas de esa índole. Un deleite total de serie B mexicana, altamente recomendada para los fans del cine de luchas y de sci-fi y cutre. Estuvo bajo la dirección de Julián Soler, un cineasta y actor poco mencionado a pesar de que tiene títulos un tanto notables, como Los platillos voladores, Locura de terror, Satanás de todos los horrores, La tercera palabra, y Pánico. Obviamente, Julián fue parte de la dinastía Soler, quienes dejaron su huella en el cine mexicano, y él fue parte de su legado. La fotografía estuvo a cargo de Raúl Martínez Solares, quien rodó una gran cantidad de largometrajes en su época, desde películas de luchadores, hasta cosas como Tiburón, de Samuel Fuller, La ilusión viaja en tranvía, de Buñuel, y La horripilante bestia humana. Raúl también fue director de fotografía en las otras dos películas que veremos en este vídeo. Miembros notables del reparto incluyen a la cantante Rocío Durcal como Electra, y también podemos ver uno de los papeles más populares de Madaginer, como la Agente X-25, quien posteriormente tendría una extensa carrera en el mundo del doblaje. Mencioné que estas películas usaban metraje reciclado, y en esta ocasión se dirigieron a su colección de películas japonesas o de fantasía para insertarlas en el filme, Algunos ejemplos son escenas sacadas de Godzilla contra el monstruo del mar, Godzilla contra el monstruo cero, Atragón, Hércules y las mujeres cautivas, entre muchos más, como era de esperarse, no siempre combinan bien, ya que la película rehusada está demasiado rasgada y sucia, incluso hasta aparecen personajes de una película totalmente diferente, o letras en otro idioma que dejan ver el país de origen de los fragmentos robados. En general, es una gran adición al subgénero, pero que solo será superado por lo que viene. El cine de figuras famosas peleando contra un equipo de monstruos, fue fundado en 1948, con Abbott y Costello conocen a Frankenstein, y curiosamente, producciones Sotomayor comenzó la moda en México con el castillo de los monstruos, Ellos usarían la misma fórmula, pero con un toque de ciencia ficción en la nave de los monstruos, y para su segunda película con Santo y Blue Demon, no solo retomarían el concepto, sino que incluso volverían a usar trajes de sus producciones viejas. Santo y Blue Demon contra los monstruos, de 1970, se volvería probablemente la película más famosa de Santo internacionalmente, solamente rivalizada por Santo contra las mujeres vampiro, Sin embargo, cuando piensas en películas de Santo, probablemente tengas en mente a este estrafalario largometraje. En la película, Santo y Blue Demon deben detener al demoníaco Dr. Bruno Halder, quien ha regresado de la tumba para vengarse, por eso mismo, junto a su asistente enano, recluta a un grupo de monstruos clásicos que combatirán contra los luchadores, y por si fuera poco, también hace un clon de Blue Demon para que se una a su bando. La representación perfecta del cine de luchadores, con todas las idiosincrasias y aspectos que uno espera y ama de este tipo de filmes delirantes. El hecho de que se haya confeccionado una historia que incluya tanto a los luchadores como a los monstruos de una manera tan creativa y extraordinaria, solo para mostrar peleas constantes entre estos titanes, tanto de manera individual como en grupo, es uno de los logros más grandes de este clásico. Si eres fan de los monstruos, te va a satisfacer la cantidad de versiones baratas que tenemos aquí, desde la monia, un hombre lobo, un vampiro, junto a su respectiva versión femenina, un Frankenstein con vello facial, y hasta un cíclope cuyo traje se desmorona constantemente. Curiosamente, este cíclope, junto con el monstruo del cerebro grande, son trajes reciclados de la nave de los monstruos, y el traje de cíclope también apareció en aventura al centro de la tierra. A pesar de ser simple, y de que su guión sea una excusa para mostrar varias escenas seguidas de monstruos y luchadores haciendo lo suyo, ejemplifica la filosofía de las cintas de santo perfectamente, siendo los luchadores símbolos de la bondad, de justicia y del bien, mostrando que sin importar que tan numeroso sea el enemigo, o que si el bien es corrompido temporalmente por la vileza, el mal se verá sometido ante los hombres que hacen lo correcto, un tema recurrente y tocado en casi todos estos filmes, y la razón de por qué santo ha permanecido en la mente del público por mucho tiempo. La esencia primordial de estas películas no se encuentra en tramas atiborradas, ideas pretenciosas, intentos de diálogos realistas ni en exploraciones complejas de personajes, la caracterización económica es usada para poner por delante una experiencia entretenida con fines moralistas, pero envuelta en una estética de ficción fantástica, creando un filme con temas resonantes aunque genéricos, cuyo enfoque está en darnos lo que buscamos, es prácticamente en lo que sobresale santo y Blue Demon contra los monstruos, como dije, es la máxima expresión del cine de luchadores. Las visuales complementan y siguen perfectamente al ritmo frenético de la magnífica banda sonora de Gustavo César Carrion, creando una obra casi enteramente rítmica y visual de la serie B mexicana. Simplemente genial, posiblemente la mejor, o de las mejores de santo, incluso de la lucha libre, totalmente recomendada para fanáticos del cine bizarro, si no la has visto, tienes que verla, obligatoria para todos. Tiene una versión con desnudos, justo como en otras ocasiones, esta versión extranjera está totalmente perdida, pero parte de ella puede verse en la versión familiar, ya que en la escena en la que los monstruos irrumpen a la casa del doctor y su hija, vemos a Hedy Blue dormir en su neglige, y por un momento vemos que no tiene ropa interior, sin embargo, posteriormente vemos que efectivamente si la tiene, un posible error de continuidad, no obstante, es igual de probable que se haya colado un fragmento de la versión sin censura a la versión mexicana, lo que explicaría el error, además de la imagen de santo en la cama con Hedy Blue, la cual probablemente tomó lugar antes del ataque a la casa. Al menos esa es mi teoría. Quien ocupó el puesto de director en esa ocasión, fue el confiable Gilberto Martínez Solares, hermano de Raúl Martínez Solares, su combinación garantiza un buen trabajo la mayor parte del tiempo. Algo que se ha señalado varias veces, es la escena donde aparece Resortes, la cual es obviamente insertada de otra película, ya que viene del filme de 1958, Yo quiero ser artista, también conocida como el cartero del barrio. La pelea de luchadoras al principio también es material reciclado, sacado primero de Blue Demon contra las diabólicas, y también visto en Blue Demon y las invasoras. Algo curioso, es que Manuel Leal, quien interpreta al monstruo de Frankenstein en esta película, pronto se volvería parte del universo cinematográfico de luchadores, interpretando a tinieblas, tanto en películas de santo como de otros luchadores. La tercera y última película de la trilogía, pero para nada la menos importante, es otra joya de terror conocida como el mundo de los muertos, de 1970, la cual retoma la idea de tener a un antepasado de santo luchando contra un villano que vuelve después de muchos años, como lo vimos en el Barón Bracola y el Hacha Diabólica. En el lejano año de 1676, la iglesia intenta erradicar todo rastro de brujería y de sectas paganas o satánicas, pero se metieron con el culto equivocado, una sacerdotisa diabólica llamada Damiana, conjura los poderes del diablo y el demonio azul es enviado, ambos buscan revancha por la muerte de sus compañeros, pero son derrotados y eliminados por el caballero enmascarado de plata, no sin antes advertir que regresarán. En la época moderna, la malvada bruja resucita después de 300 años, y ahora buscará al santo y los descendientes de sus ejecutores para saldar cuentas. A pesar de ser mitad película de época, los sets, el vestuario y la utilería se ven artificiales, lo que los vuelve apreciables, debo decir que estas escenas son bastante extensas y sirven más que sólo como trasfondo para las escenas de ciudad, de hecho, son parte fundamental para la película, algo que la vuelve diferente a los otros ejemplos con tramas similares de santo. La atmósfera fantasmal en la primera parte es fenomenal, le da un aire de otro mundo, ya que visualmente y conceptualmente es algo refrescante para la filmografía de santo, durante la segunda mitad, cuando llegamos a tiempos modernos, el aura de peligro inminente que acecha a los personajes es bastante palpable y efectiva, sientes como si este maleficio puede atacar en cualquier momento, pues su estructura es bastante diferente a lo que esperaba, creando una historia en la que todo puede pasar. Algo muy aparente es que se les estaba acabando el presupuesto en producciones sotomayor, ya que los valores de producción de la segunda parte son casi nulos, los espectros son tipos con mantas, y el pocometraje reciclado carece de alguna relación con lo que ocurre en pantalla, ni siquiera indica ser de una locación similar, es totalmente ajeno, como si ocurriera en otra película completamente diferente, lo que es verdad, pues esta cinta usa escenas de Hércules en el mundo embrujado, de Mario Bava. En general, es un muy buen filme de luchadores, pero a pesar de la primera mitad, no es nada que uno no haya visto antes, aún así, entretiene bastante y tiene las mismas virtudes, que he mencionado en las películas anteriores, así que no puede decepcionar. Otra cosa es que no debes de esperar que Blue Demon aparezca mucho en la película, en esta última entrega tiene apenas una aparición especial al principio y al final, pero no se le ve mucho. Existe un misterio que no se ha explicado del todo, y es que Blue Demon es acreditado como Alejandro Cruz en las primeras dos películas, algo raro, ya que el nombre de Blue Demon es Alejandro Muñoz Moreno, usualmente a los luchadores solo los acreditan con los nombres de su personaje, pero en Santo contra Blue Demon en la Atlántida solo hay un crédito al final para Blue Demon, y es el de Alejandro Cruz, lo que no tiene mucho sentido. En Santo y Blue Demon contra los Monstruos, también se le acredita como tal, aunque es posible que haya interpretado al Blue Demon malvado, pero eso no explica lo de la Atlántida, es muy posible que Alejandro Cruz haya interpretado al clon malvado, pero por descuido y falta de tiempo, se hayan confundido los créditos y ocasionaron esta confusión, no obstante, no se sabe mucho ni se puede confirmar nada, si alguien tiene información, comente. Se dice que el mundo de los muertos tiene una versión sin censura, pero esto no se ha confirmado del todo. En fin, eso marca la época más infame y curiosa de Santo y Blue Demon, posteriormente los veríamos en otras aventuras populares, así que esto no ha terminado, de hecho, se podría decir que acaba de comenzar, estén atentos para otra reseña al cine de luchadores. La Reina Beryl es una monarca hambrienta de poder y quiere apoderarse del universo para impedir sus planes. Estas son cuatro adolescentes comandadas por una chica que usa su diadema como arma mortal. Sailor Moon, lunes a viernes, 3.30 de la tarde, TV7. Find out if it's called King of the Monsters, MonsterVision's Godzilla.